En Adipka, siguiendo nuevamente el guión de la batalla de Bakhmut, ciudad que Ucrania nunca se molestó en admitir que había perdido, ya que esperaba recuperar el control de forma rápida con inicio de su contraofensiva. No ha habido en este tiempo explicación sobre por qué, si esas pérdidas eran tan elevadas y la capacidad ofensiva ucraniana tan solvente. Ucrania ha seguido perdiendo posiciones mientras Rusia las ganaba. En estos momentos, las fuerzas rusas se adueñan progresivamente de más emplazamientos defensivos ucranianos en Adipka, y ya se habla de que varias unidades ucranianas están abandonando en más las posiciones defensivas. Además, varias fuentes ucranianas comentan sobre la pérdida de los puntos de apoyo Zenit y Cheburashka. Últimamente, dos rusos han atacado activamente en esta área. En los últimos días, las posiciones allí estaban casi completamente cercadas. El periodista Deville, Julian Ropke, además dijo que, en el lugar no excelente que se tomó una selfie en la entrada de Adipka a finales de diciembre, ahora ondeará bandera rusa. La ciudad está tácticamente rodeada por Rusia, y el mayor desafío para los ucranianos será salida allí con vida. También, el representante de la 3ª Brigada de Fuerzas Especiales, Alexander Borodin, declaró a la prensa que la situación en la dirección adipica es muy grave. Los rusos están avanzando en número, superando significativamente a las fuerzas de defensa. La proporción es de 1 a 7. Es cierto que, en un principio, cometiendo el mismo error que el comandante ucraniano en la ofensiva de Zaporilla, las tropas rusas comenzaron el asalto sobre Adipka utilizando columnas blindadas fácilmente detectables, lo que causó gran parte de las bajas que Ucrania tanto ha explotado. Sin embargo, con el tiempo, los avances rusos han sido más decisivos en las últimas semanas, y se han producido con el uso de grupos más pequeños, flexibles y móviles. De nuevo, la propaganda ucraniana ha explotado la idea de las olieras de hombres enviados a morir frente a los mejor preparados tanques ucranianos. Sin embargo, especialmente a medida que ha sido necesario utilizar la debilidad y la escasez de munición como argumento para presionar a los socios extranjeros en busca de más financiación, la situación ha ido presentándose de forma cada vez más desesperada para Ucrania. Los mapas de control del territorio han seguido mostrando una tendencia a la aproximación Abdiqqa desde tres direcciones de una manera que comenzaba a recordar a Bakhmut. La señal más evidente de que la situación empezaba a hacer de extremo peligro es la ausencia de imágenes de dentro de la ciudad, pues hace ya varias semanas que los reportajes sobre el terreno que se refieren a Abdiqqa lo hacen desde las afueras y sin fotografías tomadas por los enviados especiales. Esto indica que la situación ucraniana al interior de la ciudad es caótica, incluso peor que en Bakhmut, donde se veía uno que otro video de las tropas ucranianas combatiendo el interior de la ciudad. Y quizás, habiendo dicho esto, aunque los rusos maniobraran de la misma forma sobre Bakhmut y Abdiqqa, enfocados en poner ambas ciudades en ser cooperativo, es decir, controlando sus accesos, ahora en Abdiqqa hay una importante diferencia. A diferencia de Bakhmut, cuya área urbana se expandía del centro a sus alrededores, que así que formando un círculo, en Abdiqqa la ciudad se expandió a lo largo. Esto, finalmente, permitió a Rusia llegar a la estación actual, donde la urbe misma se encuentra cortada por la mitad de forma física. Los rusos cortaron a Abdiqqa en dirección norte-sur hacia la avenida industrial y, según algunas fuentes, continúan avanzando hacia Sgeberne, lo que permitiría poner a todo el sur de Abdiqqa en cerco físico. Sin embargo, en palabras mayores, ya lo está, pues ahora la única entrada o salida de tropas y suministros para las fuerzas ucranianas en el sector es atravesando campo abierto, bajo la densa cortina de humo de bombas termobáricas rusas. A ciencia cierta, no se sabe que unidades ucranianas han quedado atrapadas al sur de Abdiqqa, pero se cree que son elementos de la centuagésima décima brigada mecanizada, una de las unidades más veteranas de Ucrania. También se cree que hay personas de la quintoagésima tercera mecanizada. Hablamos de casi 4.000 hombres, tan solo en el sector sur de la ciudad. Como explicábamos en nuestro anterior video, muchos cuestionan por qué los ucranianos persisten en una batalla que aparentemente ya está perdida. Una posible explicación es el costo político de perder la ciudad, pues parece que Ucrania está minimizando sus bajas en la percepción pública y continúa presentando la batalla como una hazaña heroica, a pesar de las evidencias contrarias, prolongando la agonía con la esperanza de que ocurra algún giro inesperado a su favor. En la situación actual, parece que Ucrania se aferra a la esperanza de un giro milagroso para cambiar el curso de los acontecimientos. Zirsky ha recibido de Salushni la responsabilidad de decidir qué hacer con la DIPCA, pero los presidentes siempre han apuntado a la lucha hasta el final, no solo por la situación de Zirsky en las batallas similares que ha librado, como en el cerco de Tevalsevo durante la guerra del Donbass, donde Ucrania perdió 3.000 tropas por la decisión de Zirsky de no permitir la retirada, sino también por las tendencias de Salushni. Pese a que siempre se ha afirmado que el general era defensor de las artes estratégicas para crear un frente más factible a defender y desde el que infligir perlas a Rusia, bajo su mando, las tropas ucranianas lucharon por las ruinas de Marinka, hasta que fue físicamente imposible continuar la batalla. El anuncio de retirada para preservar las vidas de soldados más importantes que el territorio solo pudo parecer convincente a quienes desconocieran que Ucrania había luchado por la localidad y entonces completamente destruida durante más de un año. Marinka comparte con la DIPCA la cercanía a Donetsk y su importancia a la hora de mantener la primera en la defensa de Ucrania, un sector fortificado durante los ocho años de guerra en el Donbass y que ha ejercido de barrera frente a posibles avances rusos desde febrero de 2022. Así, desde un principio se dio por hecho que Oleksandr Siersky, que en el pasado había sido partidario de la opción de Salensky de mantener a toda costa el control de Bakhmut, optaría por una táctica de mantener a DIPCA. Ya publicaciones como Forbes escribían que Ucrania se disponía a enviar, o había enviado ya, a sus reservas para garantizar mantener el control de Fortin, demasiado importante para Kiev como para entregar una victoria a Rusia. Los reportajes de las últimas semanas muestran que la defensa está sino liderada por la 47ma brigada, pensada el pasado verano para realizar el avance decisivo sobre Tokmak y Melitopol. Frente a la labor ofensiva que se esperaba de ella y para la que recibió entrenamiento, su tarea ha sido hasta ahora puramente defensiva en la DIPCA, tratar de mantener la línea para impedir que Rusia cortara la principal ruta de suministro. A ella parece haberse unido a la que Forbes califica de la brigada mejor entrenada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la tercera brigada de asalto. Con estas unidades, Siersky parece optar definitivamente por repetir el escenario de Artemios y pretende defender la ciudad de la única manera que ahora mismo es posible, con un ataque que puede resultar el suicida. Para ello, el nuevo comandante en jefe ha optado por una brigada con la que ya contó en el intento de Ucrania de recuperar la ciudad perdida el pasado mayo. Fue la tercera brigada de Azov la que fue enviar a la zona a amenazar los flancos de Artemios para recuperar las posiciones perdidas. Pese a que la situación fue tremendamente dura para las tropas rusas, escasas en números tras retirar el contingente de Wagner en plena disputa perigo Shinshu y Goy nunca peligro el control de la ciudad y Rusia trabaja actualmente para recuperar los últimos remanentes del terreno recuperado en verano por Ucrania. Sin embargo, a juicio de todo, ya es muy tarde para la retirada, pues los rusos no solo siguen avanzando hacia Sveherne, sino que ya han consolidado su posición sobre la avenida industrial. Tal fue así, han puesto su bandera hondiante en el sector ahora llamado Zenit. En realidad, las opciones disponibles se han agotado, a menos que Ucrania movilice todas sus reservas en la zona o una cantidad significativa de las mismas, resultará inviable liberar un número considerable de tropas atrapadas en el sector. Consciente de esta limitación, Rusia ha emitido un comunicado contundente para la zona. Estas fuerzas deben rendirse o enfrentarse a la muerte. Este ultimátum pone de manifiesto la crítica situación y la dura elección que enfrentan las tropas ucranianas. Sin embargo, aún en ese contexto, Sirsky espera que la batalla no corra la misma suerte que los dos cercos que ha dirigido. La batalla es por Artemioch en 2023 y de Balcebo en 2015. En ambos casos, y aunque con una elevada cifra de bajas, Ucrania se vio obligada a retirarse y reescribir el final de la batalla. En Artemioch, Ucrania ni siquiera admitió la retirada, mientras que el presidente Balcebo, Poroshenko presentó lo que fue, en muchos casos, una huida a pie por los campos como ordenada y planificada, y recibió a los soldados como héroes. La caída de Avdivka parece inevitable, pero los rusos no muestran una urgencia por intensificar sus operaciones. De hecho, la decisión de Sirsky de reforzar la ciudad con más tropas ha terminado siendo una ventaja no esperada para los rusos. Consideremos el escenario, nos encontramos ante una ciudad sitiada por ambos blancos, a la cual continúan llegando grandes contingentes de infantería y unidades blindadas, todas ellas sin el respaldo de cobertura aérea. Este escenario se agrava aún más al tomar en cuenta que la artillería rusa supera en cantidad su contraparte ucraniana, dibujando un panorama desalentador para afuera defendiendo la ciudad. Dado este contexto, las tropas ucranianas se encuentran esencialmente atrapadas en una situación precaria, siendo masacradas por el implacable fuego artilleroso ruso. Básicamente, hablemos de un auténtico caldero, uno al cual no tardará en ser reducido por la propaganda ucraniana, que no tardará en decir que la ciudad carece de importancia, o que los rusos demoraron mucho tiempo en tomarla. Adipka es, por su ubicación frente a Donex, la capital más importante del Donbass, y una de las ciudades más fortificadas del frente. Sin embargo, como ha sido habitual en esta guerra, los medios siguen sin comprender su importancia. Exactamente igual que Bakhmut, un premio igualmente modesto con el que las fuerzas rusas hicieron pagando un gran coste en mayo, el valor de Adipka es más simbólico que estratégico. Explícate Telegraph, que no sabe o no quiere saber que las ciudades de 2014, uno de los lugares desde las que las fuerzas armadas ucranianas bombardearon Donex. Durante los años del acuerdo de Minsk, en violación del alto al fuego, eran los barrios de las afueras y los suburbios de la capital del Donbass los que sufrían los bombardeos ucranianos, mientras que ahora el castigo colectivo se ha extendido al resto de la ciudad. La captura de Adipka no supondría un éxito estratégico, pero sí un operativo, ya que habría caído uno de los puntos más preparados de la primera línea de defensa de Ucrania en su frente más fortificado. Pero, ante todo, supondría un paso más para garantizar la seguridad de la población civil de la zona más poblada del Donbass, un factor que ni siquiera es contemplado por los medios y analistas pro-ucranianos. Y ya en el terreno, los soldados ucranianos no guardan muchas esperanzas, así tal cual lo resalta el Kiev independiente, quien cuenta que mientras la artillería comenzaba a golpear el suelo endurecido por el frío frente a ellos, dos soldados ucranianos escucharon con cautela los impactos proyectiles que se acercaban cada vez más. Estaban apretujados en un hoyo toscamente cavado de no más de medio metro de profundidad, en una escasa posición defensiva en la línea de frente al norte de Adipka. En ese momento era noviembre, y el frío ya se había apoderado del este del país. Los dos soldados, Oleksandr, de 42 años, y Anatoly, de 31, estaban sentados juntos en silencio, contenidos en la respiración. Oleksandr sabía que el agujero no proporcionaba una cobertura adecuada para los dos hombres, y como había temido, un mortero ruso aterrizó justo al lado de la pareja en su quinta y última noche en oposición. Anatoly recibió un impacto de metralla en la espalda. Todo sucedió rápidamente, y él gritaba, dijo Oleksandr, recordando cómo la oscuridad le impedía ver nada. Lo envolví, con vendas, hice todo lo que pude, añadió, describiendo cómo palpó todo el cuerpo Anatoly para sentir la humedad de la sangre, para descubrir dónde había sido herido su compañero. La pareja tuvo que esperar 10 horas para la evacuación médica debido al implacable bombardeo ruso. De otros dos pares soldados apostados cerca, tres murieron, y uno resultó herido en el mismo ataque de artillería. El relato de Oleksandr, soldado de un pelotón antitanques de la 47ª Brigada Mecanizada Separada, coincide con otro testimonio de que casi no hay posiciones fortificadas en la línea del frente cerca de Adipka, lo que amenaza aún más las vidas de quienes tienen la tarea de defender la ciudad. Muchos soldados de infantería y otros soldados desplegados en la primera línea de defensa, se han quejado de que sus posiciones, a menudo simples agujeros como el descrito por Aleksandr, parecen haber estado mal preparadas antes de la gran ofensiva rusa en Adipka. Con las fuerzas rusas constantemente atacando intensamente, casi no hay tiempo para construir nada más. Si esta era la realidad en noviembre del 23, la situación actual probablemente sea aún más desfavorable. Por esta razón, unidades del ejército ucraniano están retirándose en gran número de sus posiciones en Adipka, al mismo tiempo que las fuerzas rusas se adueñan progresivamente de más emplazamientos defensivos ucranianos. La estructura defensiva de fuerzas armadas de Ucrania se ha venido abajo. Gracias por ver el video.